Muy buenas tardes, mi nombre es Roberto Anglero y hoy vengo a hablarte de la oportunidad de Beachbody. Sí, la oportunidad de hacer dinero al mismo tiempo de ayudar a mucha gente a lograr mejor salud. Beachbody es la compañera número uno de programas de ejercicios, suplementos y apoyo de los Estados Unidos. Con programas como P90X, Insanity, Turbo Fire, Hip Hop Ops, han ayudado a miles de personas a llegar a su peso ideal. Hoy, quiero hablarte un poco de mi historia. Yo comencé a hacer los programas de Beachbody, como todos nos hemos sentido algunas veces, cansado de los programas de dietas, los cuales subes y bajas de peso, pero realmente nunca te puedes establecer y tienes que volver a empezar. Yo estaba buscando algo donde fuera algo completo, algo que me ayudaría no solamente con suplementos, sino con forma inteligente y científica de rebajar de peso, ya que quería cambiar completamente mi vida. Así que necesitaba un paquete completo. Y eso fue lo que me dio Beachbody. Acepté lo que llaman el reto Beachbody hace sobre dos años. El programa del reto me trajo lo que es los ejercicios en videos, los cuales puedo hacer cómodamente en mi casa, ya que el tiempo a veces no amerita. Y aunque uno tenga un plan para ir a un gimnasio, la verdad es que la vida se interpone. Y a veces se le hace difícil uno seguir una rutina diaria, pero que cuando uno tiene los programas de ejercicio y como si fuera un entrenador en la misma sala de uno, pues uno no puede hacer a su conveniencia. Bueno, la cosa es que, como estaba diciendo, me cansé de sentirme cansado todo el tiempo. Me cansé de los dolores musculares, articulaciones, todo por el sobrepeso. Así que un día mirándome al espejo, me acuerdo que estaba mirándome al espejo en el baño, y vi mi cuerpo y realmente no me gustó como lucía. Así que decidí hacer algo y me acordé que había visto un comercial en la televisión sobre el programa Insanity, de su creador Shang-Ti. Así que dije, bueno, que por cierto también apunte el número. Así que dije, déjame llamar a ese número que había apuntado y vamos a ver de qué se trata. Así que tomé la decisión de comprar el programa. El programa vino con el ejercicio solamente, ya que en esos días no tenemos lo que tenemos ahora, que es el paquete completo donde trae el sistema de reemplazo de comida que se llama Shakeology, que hablaremos de eso un poco luego. Y tampoco tenía también la membresía del club donde te dan el apoyo que necesitas, sea personal en forma de chat con otros entrenadores o con personas que ya han hecho los programas. Sino que además te delinean según tu necesidad un plan de nutriciones. Bueno, la cosa es que comencé a hacer los ejercicios y como diría yo una semana o dos, después que había comenzado, me llamaron y era una persona que me presentó como mi coach asignado por la compañía. Chévere, tremendo. Tengo una persona que me va a ayudar, con quien puedo hablar, con quien puedo recibir apoyo, pensé. Así que esta persona se dio cuenta de que estaba yo tan inspirado y tan motivado, que me dijo, oye, ¿por qué no piensas en ser lo que es un coach? Yo dije, coach, ¿qué es eso? Y me dice, bueno, sigue haciendo tus ejercicios y cuando la gente te vayan preguntando cómo es que luces así, cómo es que has rebajado, qué es lo que estás haciendo, que hasta te ves más feliz. Porque recuerda que los ejercicios te hacen sentirte mil veces mejor, hasta que te mejoran tu estima propia. Pues después les recomendar y al mismo tiempo ellos pueden adquirir, al igual que tú, el programa y tú puedes hacer una comisión. Yo dije, bueno, me suena bien. ¿Por qué no? Si como quiera les voy a recomendar porque me gusta siempre ayudar a la gente. Así que procedí y me hice coach. A hacerme coach de Beachbody. Ví que no solamente me ayudan en la cuestión de compensación en dinero, sino que también me da motivación y como estaba diciendo, me ayuda a la estima, ya que me impulsa a seguir haciendo ejercicio, a tomarme los suplementos, a seguir el régimen, porque yo soy en estos momentos el escaparate. Yo soy la misma tienda caminante. La gente me va a ver a mí, según yo luzco, según mi transformación, van a querer saber más y van a querer adquirir los programas que me ayudaron a mí a lucir así. Así que qué mejor que uno mismo. Ningún actor de la televisión o ninguna revista mostrando fotos de gente esberta o gente con cuerpo, sino yo, personas que ellos conocen, carne y hueso, con los cuales ellos personalmente pueden hablar. Así que eso es lo que me gusta de esto, que uno puede personalmente y de corazón, ya que uno lo ha hecho, llevarle esto a la gente y ellos lo comprenden mejor. Así que parte de la compensación que te ayuda Beachbody es que recibes como coach los productos, los programas, los suplementos con un descuento del 25%. Por ejemplo, Shakeology, que le dije que quería hablar de eso. Shakeology es un reemplazo de comida con sobre 70 nutrientes y lo que llaman superfoods. Son tremendas comidas dentro de él, como camu camu, acai berry, acerola, diferentes comidas particulares, donde los científicos de Beachbody recorrieron todo el mundo y se preguntaban por qué en ciertos países la gente a los 100 años todavía están haciendo trabajo de sol a sol, cómo es posible que duran tanto, con su salud es tremenda, no tienen las enfermedades a las cuales padecemos nosotros acá en los Estados Unidos. Y se aventuraron, cogieron de las dietas de estas personas de estos países, los trajeron y se pusieron a analizarlo científicamente y extrajeron lo particular de estas comidas y crearon Shakeology. Ahora mismo Shakeology es uno de los mejores batidos que existen, no solamente para reemplazar comida, sino con los nutrientes necesarios para que el cuerpo funcione tremendamente. Por ejemplo, en cuestión del azúcar, el nivel glicémico de Shakeology es un 46, cuando los científicos y los doctores recomiendan que el nivel glicémico de la comida sea de 50 puntos hacia abajo. Nosotros en Shakeology tenemos un nivel glicémico de 46, así que es muy beneficioso para la salud. Bueno, Shakeology es un suplemento que vale un paquete que te dura un mes, 30 días, 130 dólares. Pero usted como coach lo consigue en 90. Tremendo, tremendo descuento para un suplemento que en este momento es el número uno en Estados Unidos. Así que cuando usted se hace coach y lo vende, recibe una comisión de 25%. Imagínese, estás ayudando a la gente, usted mismo está rebajando, ayudando a otra gente a mejorar su salud y también recibe un beneficio de un 25% de comisión. Y aparte, si lo compra para usted, un 25% de descuento. Esa es parte de lo que es la compensación de Beachbody. También vamos a seguir hablando en próximos videos sobre otro sistema de compensación adicionales que tiene Beachbody cuando uno va subiendo en rango. Por ejemplo, los rangos son cuando uno comienza coach. Luego, al tener dos coaches que usted haya auspiciado, se convierte en lo que es el coach esmeralda, que eso le equivale a unos bonos adicionales aparte de la comisión del 25%. Luego viene el rango de Ruby, Diamante, Diamante, Estrellas. Eso seguiremos hablando en videos próximos que vamos a estar haciendo. No quiero llenarte de mucha información. Pero en este momento lo quiero felicitar en su decisión de convertirse en coach. Y si aún no ha decidido todavía, comuníquese conmigo o con el coach que le va a presentar este video. Estamos a sus órdenes. Otra vez, mi nombre es Roberto Anglero, coach Diamante de Beachbody. Y espero que siga adelante con los beneficios de los programas. Y éxito a todos. Que pasen buen día. Bye.